¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que hay? ¿Qué será esto? Que no hay palabras y además no se ve ni se toca. Es su mandato de Dios, la expresión de su voz. En la forma perfecta es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es su mandato de Dios, la expresión de su voz. La forma perfecta es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. En la forma perfecta es sortilegio de amor, sortilegio de amor, de amor. A ti que siempre has estado ahí, para ti amiga, Sasha, mi flaquita. Aún en los peores momentos, tú que siempre tienes una palabra precisa, en el momento preciado. Eres quien comparte mis momentos cada vez que yo hago algo, estás siempre tú ahí presente. Estás en la mayoría de mis pensamientos. Eres quien comparte conmigo momentos, minutos, por ti he conocido el verdadero sentido de lo que es la amistad y quiero agradecértelo. Es increíble pensar que son tan fuertes, aunque extraño, los lazos que nos unen. Y aunque no he visto tu cara, ni tu rostro, ni hayas visto tú el mío, somos amigas. Ambas sabemos que no tenemos, que nos confiamos, secretos. Aprendimos a conocernos a través de esta pantalla. No importa el momento, así sea de grandeza o debilidad, tú mi amiga siempre estás ahí. Eres mi amiga sin rostro, pero con mucho corazón. Quien te quiere mucho, tu amiga sincera, yo. Gracias por darme tu amistad, Sasha. Un besito para ti. Gracias amiga. Gracias.